Voy a pasar la palabra aquí al diputado Antonio Valdés Villanueva para que nos dé la razón de esta reunión, ya que fue a través del conducto de él a través de cómo se concertó. Antes que nada, bienvenidos, bienvenidos al Congreso del Estado. Me acompaña también el diputado Vicente Solís, diputado por Hermosillo, y se nos va a incorporar en un momento más la diputada Flora Ayala, también diputada por Hermosillo.